Esto sucedió hace una semana, pero muchos de ustedes me han pedido que, Marciano, ¿por qué tú no hablas del calzo? ¿Qué pasó? Señores, en Brasil, como ustedes saben que Apple fue demandado por unos cuantos millones de dólares, yo hice un video de eso, lo pueden ver por aquí, simplemente fue una demanda que Apple, es el dinero que nosotros gastamos en el papel de baño, entonces ellos lo pagaron, pero la demanda o lo que quieren las autoridades de Brasil es que Apple tenga cargador en el teléfono, ¿adivina qué hicieron? Adivina, tú sabes, ¿verdad? Adivina, vaciaron todas las tiendas, el regulador brasileño incauta iPhone de tiendas minoristas porque Apple no cumple con el requisito del cargador, el Ministerio de Justicia de Brasil ordenó en septiembre la suspensión de las ventas, recuerdan, hicimos esa noticia, tras concluir que Apple perjudica a los consumidores al no ofrecer el adaptador de corriente incluido con el dispositivo, incluso después de multa de millones de dólares, Apple sigue sin cumplir con el requisito, lo que ahora ha llevado al regulador de protección al consumidor con sede en el Distrito Federal a incautar los iPhone de las tiendas minoristas, iPhone incautado en Brasil por no tener, esto desde que salió ha sido un problema y yo no sé por qué en Francia, recuerdan, en Francia el iPhone sigue viniendo con los headphones, ¿qué quiere decir? Que cuando a Apple le aplican la ley, Apple tiene que resolver. Como informó Tecnoblog por primera vez, Procon DF ha incautado cientos de iPhone en diferentes tiendas minoristas en Brasilia, la capital de Brasil, en una acción denominada como operación descarga, operación descarga papá, andando descargado, el regulador tiene como objetivo obligar a Apple a cumplir con la ley local que exige que los teléfonos inteligentes se envíen con el cargador incluido en la caja. Según el informe, los iPhone fueron incautados en las tiendas operadoras y revendedores autorizados de Apple, pero ven acá, allá en Brasil hay tiendas de Apple, ya. Aunque parece que el cargador no incluye la caja, aunque Apple dejó de enviar el asesor de forma gratuita con el iPhone 12, la empresa también actualizó el iPhone 11 con una nueva caja más compacta. Sí, señor, ustedes recuerdan que fue el iPhone 12 que vino sin cargador, el iPhone 11 venía con cargador, pero Apple le hizo la actualización a las cajas del iPhone 11 también, así que también se llevaron el iPhone 11. Después de que se incautaron los iPhone, Apple Brasil solicitó al gobierno que permitiera las ventas del teléfono inteligente en el país hasta la decisión final de la disputa. La empresa dijo a Tecnoblot que sigue vendiendo iPhones en Brasil a pesar de la operación. Como señaló Mac Magazine, el juez Diego Camara Alves, quien permitió que la empresa siguiera vendiendo iPhones en Brasil hasta un fallo final, cree que en la empresa no está violando ningún derecho del consumidor. El juez también alega que el regulador brasileño está abusando de su poder. O sea, un juez dice que el regulador brasileño abusa de su poder con esta decisión. Apple dice que confía en que ganará la disputa legal y que los clientes conocen las diversas opciones para cargar y conectar sus dispositivos. O sea, para que ustedes entiendan, se está peleando todavía. Apple lo está peleando todavía, pero el ente regulador dijo, sáquenle todos los dispositivos de la tienda. Vamos, dale ya. Y el juez está de acuerdo. El juez Diego Camara, quien permitió que la empresa siguiera vendiendo hasta un fallo final, o sea, mientras se discute el caso. Él dijo, ustedes pueden seguir vendiendo mientras se discute el caso, pero como quiera, suámpete, 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 lo han quitado. Las tiendas vacías en Brasil. Apple no tiene tanta confianza. A pesar de lo que dice la empresa sobre su confianza en que ganará su disputa, una decisión reciente de la empresa demuestra lo contrario. Con el Apple TV de la nueva generación, que lanzaron recientemente con una versión actualizada del Siri Remote, con USB tipo C en lugar de 9, la compañía ha dejado de enviar el producto con un cable de carga. Ok, el nuevo Apple TV, verdad, que viene con el Siri Remote con USB tipo C en vez de Lining. Apple lo está enviando con el cable, aunque ya no lo envía con cable aquí en los Estados Unidos. Ok, hay que ver cómo va a terminar esto. En verdad, cada vez se le pone más difícil a Apple. Y no es solamente un país. Es el precedente que crea esto, que en otros países quieran hacer lo mismo y quieran joder a Apple, aunque al final del día se lo ponen aún más difícil a los clientes. ¿Sabías tú que en Brasil es donde el iPhone cuesta más caro? Sí, señor. Muchos brasileños prefieren venir aquí a comprar el iPhone, porque en Brasil es muy, muy caro el dispositivo. Díganme qué ustedes piensan sobre esta noticia aquí debajo en los comentarios. Vamos a mantener la conversación. Vamos a mantener la conversación en los comentarios. Marciano Tech, cierra sesión.